Alemania es el sinónimo perfecto de historia, tradición y fútbol. Los alemanes no quieren volver a pasar por las humillaciones sufridas en el mundial pasado y para eso se han preparado cuatro largos años para consolidar a una nueva generación alemana que sea capaz de volver a conseguir un hito importante para su extensa historia futbolística. Sin embargo, el equipo llega con un mar de dudas que pueden condicionar su participación en este mundial. En este video hablaremos de cómo le podría ir Alemania en esta Copa del Mundo y nos subiremos a la máquina del tiempo para recordar una campaña mundialista que superó las expectativas en el colectivo alemán a raíz de ser el anfitrión del mundial. Esto es Destino Catar. Antes de comenzar con el video, nuestros amigos de Tele Latino nos presentan una interesante forma de disfrutar de la televisión a través de su aplicación oficial. Cuenta con más de 700 canales, tanto de Latinoamérica como del resto del mundo, para que disfrutemos al máximo. Y ya que estamos entrando en la fiebre mundialera, Tele Latino dispone de 90 canales para que podamos vivir los partidos de la Copa del Mundo con la mejor calidad y de manera simultánea. Es completamente compatible con televisores con sistema Android, Smart TV o TV Box. Además, al instalar la aplicación por primera vez, tendrán un periodo VIP de 3 días, los cuales pueden aumentar si invitas a más amigos a usar el servicio de Tele Latino. La suscripción mensual es de 5.8 dólares y la anual es de 48 dólares. Además, tendrás dos meses gratis para seguir disfrutando de la plataforma. Disfruta de Catar 2022 con Tele Latino. Por último, este video llega gracias a nuestros amigos de One4Bet, la casa de apuestas deportivas en donde los pagos están totalmente garantizados y en donde la máxima diversión está más que asegurada. Para comenzar, en el mundo de las apuestas, de una manera rápida y segura, no duden en ingresar en el link que les estaré dejando en el comentario fijado. El registro es sumamente sencillo, ya que al usar mi código promocional en automático, ya podrán disponer de todas las bondades que solamente One4Bet tiene para ustedes. Disfrutemos el mundial al máximo con One4Bet. Tras haber quedado como subcampeona de la Copa del Mundo de Corea Japón 2002, Alemania no solo tenía la enorme tarea de potenciar a su selección para mantener un alto nivel de fútbol, sino también debía consolidar las bases para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo que se estaba por celebrar en su territorio. Una de las antesalas principales de cara a la Copa del Mundo de 2006 fue la Eurocopa 2004 con sede en Portugal. Los alemanes llegaron con bastantes expectativas y querían borrar los terroríficos recuerdos de la edición pasada al haberse quedado en la fase de grupos. Las escuadras de Letonia, República Checa y los Países Bajos fueron los rivales de turno de los alemanes y claramente esta era una importante oportunidad para ganar confianza y descentar las bases para el futuro. Sin embargo, todo sucedió exactamente al revés. El arranque de Alemania en la fiesta más grande de Europa fue bastante insulso y que dejó con muchas dudas a los hinchas al empatar un tanto frente a los Países Bajos. Los alemanes no estaban en su mejor momento, no fueron incisivos ni atrevidos y claramente esos problemas se pudieron evidenciar en aquel encuentro. En la ciudad portuguesa de Porto, los alemanes pensaron que Letonia sería el comodín perfecto para recuperar los puntos que se perdieron. Para sorpresa de todos, el encuentro quedó empatado a cero goles. Los alemanes estaban nuevamente coqueteando con una temprana e inverosímil eliminación. Nadie lo podía creer e incluso ya muchos estaban exigiendo verdaderos cambios para evitar más desastres de esa naturaleza. Lo peor ocurrió en la ciudad capital de Lisboa. Una selección alemana venida a menos, con muchas dudas y con la moral totalmente destruida terminaron cayendo a manos checas por 2-1. El papelón de Alemania quedó completamente para la historia y además se había consumado la segunda eliminación alemana en la primera ronda de manera consecutiva. La vergüenza que produjo aquel monumental fracaso obligó a la directiva alemana a tomar medidas para salvar a la selección de más papelones que pusieran en entredicho su prestigio y su jerarquía. El inicio de todo fue la llegada de la estrella alemana Jürgen Klinsmann para asumir la enorme responsabilidad de encaminar a Alemania a la gloria mundial. Desde la llegada de Klinsmann al banquillo alemán se emprendieron reformas agresivas para rejuvenecer a un fútbol totalmente derruido y envejecido. A raíz de que los alemanes no jugarían las eliminatorias por ser anfitriones, los amistosos previos fueron el mejor recurso para empezar a buscar las variantes necesarias para armar a un equipo que fuera capaz de regresar a Alemania hacia la gloria mundial. Sin embargo, la falta de compromisos de carácter oficial y por el hecho de jugar bastantes amistosos intrascendentes provocó que Alemania perdiera nivel de forma progresiva. A tal punto llegó la situación que tuvo que esperar un año para volver a competir en serio. La Copa Confederaciones 2005, celebrada justamente en Alemania, fue la oportunidad perfecta para probar el verdadero nivel de la nueva generación mundialista. Era ahora o nunca el momento de demostrar que Alemania contaba con el equipo y con el nivel necesario para llegar en las mejores condiciones a su propio mundial. Los alemanes fueron emparejados en el grupo A junto con las escuadras de Argentina, Australia y Túnez. El grupo se había acomodado justamente a la medida de los alemanes y claramente el único rival de verdadero peso era el albiceleste. Los alemanes tenían todo para avanzar sin mayores contratiempos. El arranque de Alemania en el ensayo general de la Copa del Mundo fue de saldo verde y lleno de emociones. Frente a una escuadra australiana que estaba proyectándose a ser historia, los alemanes sufrieron más de la cuenta para imponerse. Un apretado y complicadísimo 4-3 salvó a los anfitriones de un resultado impensado. Un apretado y complicadísimo 4-3 salvó a los anfitriones de un resultado impensado. Sin embargo las cosas definitivamente regresaron a la normalidad al derrotar a los tunecinos con un contundente 3-0. Los alemanes consiguieron clasificar a la ronda de semifinales de forma relativamente sencilla. From the spot it's Balak, and it's Balak straight down the middle. 1-0 Germany, goal in the 74th. Balak blue pass for Bastien Feinsteiger. He slips behind the tunisian defense and pushes to the right and finds the netting on the left. Goal in the 80th. Sebastian Deisler with the long cross to Mike Henke. He gets his own rebound and stuffs it in on the short side. 3-0 Germany. Argentinos y alemanes se vieron las caras en la histórica ciudad de Nuremberg. El encuentro estuvo lleno de momentos complicados para ambas escuadras. Y finalmente se repartieron los puntos gracias a la igualdad de dos goles. Dos alemanes quedaron como primeros del grupo con 7 puntos y a raíz de la diferencia de goles con Argentina. Había llegado el momento de dar el salto de calidad. Manteniéndose en la ciudad de Nuremberg, los alemanes recibieron a una escuadra brasileña que destilaba bastante magia. Y que le había regalado momentos maravillosos al fútbol mundial. Aquí sucedió lo que muchos ya creían. Una derrota de 3-2 alejó a los alemanes de la gran final. Y por ende, debían jugarse el honor en el partido por el tercer lugar. El salto de la bola, la veía Adriano, una bomba. ¡Gol! Es siempre un drama esa bola alta en la área, es siempre un drama toque de cabeza. ¡Gol! ¡Da Alemania! ¡Ronaldinho! ¡Pé direito! ¡Bateu! ¡Gol! ¡Partió o bala que bateu! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vale a chance y bateu a la izquierda! ¡Gol! Contra todos los pronósticos y para el asombro de muchos, el encuentro entre alemanes y mexicanos fue de los más emocionantes en toda la historia de la competición. A tal punto llegaron las cosas que se tuvieron que definir en el transcurso de los tiempos extra. ¡Gol! 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 El desempeño de Alemania fue medianamente decente, pero todavía generaba bastantes dudas de cara al mundial, por el hecho de que no llegaba al nivel esperado siendo el país organizador. La Copa del Mundo de Alemania 2006 comenzó para los flamantes anfitriones en el mes de junio, y era sumamente imperioso que Alemania no dejara escapar ni la más mínima oportunidad para al menos salir airosa de la fase de grupos. Las escuadras de Costa Rica, Polonia y Ecuador fueron los rivales de turno de los alemanes, la hora de la verdad había llegado. El arranque de Alemania en la Copa del Mundo fue de saldo verde y acorde a lo que se esperaba del encuentro inaugural. Una victoria importante de 4-2 sobre una escuadratica que por momentos llegó a ser muy incómoda puso a Alemania en la zona de clasificación. La Copa del Mundo debe ser picked up down that left side, por Lahm, chance es aquí, y el costa rica goalkeeper es beaten! Opportunity, they look for an offside, there isn't one, one chop, will equalise! What drama here! By Marín, as well, to create space for the cross, it's a pullback here, there may be something this time for Germany! There certainly is, there's a second goal! Lahm, can he cross a telling ball in? He might do! Save first time, not the second! Close has got his second! He tries to make himself available down, Centeno's right, this is Centeno now, and then for one chop, and one chop's got a second for Costa Rica! Schweinsteiger rolls it for Frinks, he'll smack it in! My goodness me, will he smack it in? El segundo encuentro fue una verdadera calamidad, los alemanes tuvieron un juego muy pobre en Ideas, frente a una escuadra polaca cabizbaja, por la derrota a manos ecuatorianas, aun así los dueños de casa se llevaron el partido por la mínima justo en los 90 minutos. El último cotejo de grupo fue un bálsamo para los alemanes, al derrotar con superioridad y con dominio a los ecuatorianos por 3 a 0. Schneider, es un buen bálsamo, están arreglándolos aquí. El primer gol del juego, más de 4 minutos de play. Balak, un poco de chip, más cerca a Chase, más cerca también el golcóper. ¿Cómo fue que se fue? A ver con el contra-attack. Schneider se acró, finalmente. Con puntaje perfecto, los alemanes completaron la clasificación a la ronda de los octavos de final. Era el momento para ganar confianza y de devolverle las ilusiones a toda su gente. La ronda de los octavos de final elevó de forma definitiva la confianza del equipo alemán, al derrotar con extrema categoría a Suecia por la cuenta final de 3 a 0. En aquel encuentro, Alemania pudo recuperar la confianza que tanto hacía falta, y se empezó a mirar con mucho más optimismo el futuro. Sin duda, el encuentro entre alemanes y argentinos fue de los más electrizantes y emocionantes de la Copa del Mundo. Las cosas terminaron igualadas un tanto en los 90 minutos reglamentarios, y en los tiempos extra todo se tuvo que definir desde la serie de los penales. Chipson here at the level. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando la serie de los penales estaba más cerca, Italia derrotó a Alemania por 2-0. El sueño de levantar la Copa del Mundo se derrumbó y solo quedaba jugar por un tercer lugar. En la ciudad de Stuttgart, los alemanes derrotaron a los portugueses por 3-1 en un encuentro emocionante y en donde se pudo consolidar el trabajo que ha costado formar a una nueva generación alemana. El mundo aplaudió la destacada actuación de Alemania en su propio torneo y sin duda marcó el inicio de una nueva etapa para el fútbol alemán. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que disfrutemos el Mundial como corresponde. Regresando a la actualidad de Alemania, es necesario decir que hoy nos encontramos a un equipo repleto de gran calidad y de talento joven. El proceso llevado a cabo por Hansi Flick se ha caracterizado por ser bastante impredecible en términos de nivel y de contundencia. Tomando en cuenta que el logro de la clasificación del Mundial con bastante autoridad ha quedado evidenciado que todavía existen vacíos por subsanar. Se nota bastante que a esta nueva generación le ha costado consolidarse e incluso el hecho de no clasificar a la Final Four de la Nations League es una prueba contundente de ello. Curiosamente, al igual que en las vísperas a la Copa del Mundo del 2006, esta nueva generación alemana genera bastantes dudas. Tras la salida de Joachim Lepp del banquillo alemán, todas las esperanzas se cifraron en el nuevo proceso de Hansi Flick. Se pensaba que Alemania alcanzaría un nivel similar al del Bayern Múnich, pero actualmente poco y nada hace diferencia de los años de decadencia del proceso anterior. Las victorias en eliminatorias frente a equipos de papel han enmascarado mucho el intermitente e impredecible nivel de Alemania y claramente genera bastante preocupación en los medios. Prácticamente es un tigre que no muerde ni impone presencia. Otro problema que sin duda ha afectado al rendimiento de Alemania en estos últimos encuentros es la incapacidad de marcar goles. La deficiencia del factor goleador del equipo alemán ha pasado a factura en partidos que parecían ser accesibles para que pudiera ponerse en ventaja sin mayores dificultades. Es un hecho de que los alemanes han tenido diversas dificultades para ser mucho más incisivos en estos últimos partidos. Los delanteros con los que actualmente cuenta Alemania no han ofrecido ningún tipo de garantía de cara al gol y sin duda esto puede ser una condicionante muy preocupante en el nivel del equipo. A pesar de la gran ausencia de Toni Kroos del cuadro alemán, el equipo todavía cuenta con elementos que han aportado dinamismo y soltura tales como Kimmich, Goretzka y Gundogan. Sin embargo eso no es suficiente ya que las ideas no terminan de cuajar para buscar el gol. Por último Alemania ha apelado bastante a utilizar un esquema de juego ofensivo con alta intensidad física que puede moldearse al contexto de los partidos. Tiene elementos de gran calidad y de gran proyección, pero el problema es que no se ha podido cimentar una ideal 100% efectiva que permita llevar a Alemania al más alto nivel. Sabiendo estos datos, ahora conoceremos los antecedentes con sus rivales de grupo para entender el panorama que enfrentará Alemania en este mundial. El primer rival de turno de los alemanes es la escuadra de Japón. Frente a los japoneses, los alemanes han sostenido dos encuentros en total, en donde uno termina en victoria y el otro en empate. Frente a los españoles, los alemanes se han enfrentado en 25 oportunidades, dentro de las cuales 9 han sido victorias, 8 han sido empates y 8 han sido derrotas. El último enfrentamiento entre alemanes y españoles ocurrió en el 2020, en donde los alemanes se comieron un 6 a 0 humillante. Por último, el tercer rival de los alemanes es la escuadra de Costa Rica, solamente se han enfrentado una vez y precisamente fue en la Copa del Mundo del 2006. Ya que sabemos estos datos, ahora nos tocará dar el veredicto de cómo le podría ir a Alemania en esta Copa del Mundo. Frente a los japoneses, los alemanes tienen una alta probabilidad de ganar 5 contratiempos este partido. Sin embargo, Japón no es un rival para menospreciar, ya como está la situación alemana, sería una irresponsabilidad no tomarle el peso a este encuentro. Alemania tiene que ganar sí o sí este partido para agarrar confianza. El encuentro frente a los españoles puede definir el destino de Alemania en este mundial. Es imperioso que el equipo alemán fortalezca la contundencia de cara al arco y que mantenga un parado ordenado para generar importantes situaciones de cara al gol. Aquí tiene que sellar el pase a los octavos. Por último, Alemania tiene que demostrar su poderío frente a una Costa Rica que intentará ser un rival incómodo y complicado de superar. Los alemanes tienen que afinar al 100% la capacidad goleadora para ganar el grupo con comodidad. Este encuentro se presta para eso. En caso de que los alemanes clasifiquen a los octavos de final, el escenario puede tanto complicarse como abrirse para alcanzar la fase de cuartos de final. En caso de medirse con Bélgica o Croacia, los alemanes van a tener que echar mano de todo su arsenal para salir airosos en dichos encuentros, ya que es bien sabido que pueden ser los posibles verdugos si es que no mejoran los aspectos mencionados. En caso de enfrentar a Marruecos o a Canadá, el panorama cambia completamente y nace una oportunidad para solidificar al equipo. De todos modos, Alemania tiene que salir a matar en esta instancia del mundial. En resumidas cuentas, los alemanes tienen una tarea complicada la cual consiste en mejorar varias flaquezas para llegar con el mejor nivel a este mundial. Los alemanes son claros favoritos, pese a las dificultades que ha presentado en esos últimos encuentros y si quieren evitar otra desgracia como la de 2018, ahora es el momento de implementar nuevas estrategias para llevar a los alemanes a su prime. Tiene los elementos soñados para consolidar a otra grandísima generación, pero es necesario establecer una filosofía fuerte para alcanzar la máxima gloria.